¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí, yo creo que Califla es lo que iba a ser Goku Porque en un principio Goku iba a ser mujer Así que yo me imagino que Califla es esa similitud que tiene a Goku Por desgracia no se puede desarrollar tanto como nuestro personaje principal, ¿no? Pero bueno, Califla me encanta como personaje Me encanta Y no lo pienso dos veces hasta que lo digo que es una best waipu A mí me encanta este personaje Personalmente, personalmente Me gusta mucho como estuvo en la batalla, en la batalla del torneo En el anime, en el manga todavía no Algún día lo tendré que leer Me dan ganas de cogerlo para leerlo Porque dicen que cambia muchas cosas Algunas empeora sobre todo ese torneo Que dicen que sí, le quita mucho relleno Pero yo creo que la gente Creo que es una de las pocas veces Que el relleno salva una saga Realmente Porque no es que lo hayan implementado Es que el relleno salva una saga Realmente yo creo que Califla en la serie Está bastante bien Luego igual, me leo el manga Y me parece igual el manga esté mejor construido Con una mejor historia Pero igual es más épico en el anime No sé, a mí en el anime me gusta más Vale, tenemos a esta Que si mal no recuerdo Es del universo El universo de Kitela Que no sé si era el 4 Esta era la chica que hacía Armas con su ki Que peleó contra Muten, Rosy Y perdió Vamos a ver Como diseño Me gusta Y como habilidades que tiene Me parecen interesantes A mí la verdad que me gustó bastante Como para que sea una recolina Bastante fuerte Es una recolina El diseño está bastante bien Es una pena que no se enseña más Pero hombre Pues en un episodio Pues tuvo Pues igual El 20 El 30% De ese episodio Fue para allá Más o menos Porque luego pelean otros dos Vale, esta Esta se llamaba Es que depende De donde lo veas Chilai O Es que no sé en japonés Como le dicen Chirai O Chirai No me acuerdo Pero bueno Es Sin ninguna duda Otra vez Waifu Creo que a todo el mundo Le ha encantado Este personaje De Dragon Ball En la película de Broly Sobre todo Casualidad Cojo esta escena Porque es la escena Que todo el mundo pilla Que es cuando hace así Parece que Que los pechos Los tienen más grandes Me hace bastante gracia La verdad Y me hace Ese característico De Thank you Bueno No es thank you Era thank you En japonés Es que tiene una forma Esta de decir Como gracias De una manera Bastante cuca Muy Alegre Muy Como Como que le da Su propia carácter No sé A mi me ha gustado Bastante este personaje Me cae bastante bien Y le pongo ahí arriba Sobre todo porque La película de Broly Fue brutal Creo que es Una de las mejores películas Igual diría que la mejor Igual diría Yo Si voy a dejar Dragon Ball Broly Es la mejor Broly Super Dragon Ball Super Broly Es para mi la mejor película Y que esté ya metida ahí La verdad que me Me gusta bastante A ver Milk Chichi Aquí le llamaban Milk ¿Le llamamos Milk? Creo que le llamamos Mil Chichi era en japonés Aquí no le llamaban Chichi por O bueno Cosas Chichi o Milk Bueno a ver No está la versión de niña Porque al final es la misma Entonces la he puesto ya en adulta Creo que esta es La versión De Z Antes de Majin Bu Así que A ver Milk es un personaje Pesado Pero se entiende Que sea pesada En cierto modo Pero Es un bueno vale Es un bueno vale O sea Yo no tengo nada en contra de Milk O de Chichi Como queréis llamarla Pero es un personaje Que está Está por estar Vaya más o menos Por ahí el Facebook Está por estar A mi no Pues eso No me hace nada Se le coge cariño a Milk Porque es De tiempo atrás No es de super Como dice la gente Pero bueno La callosín del tiempo Que sale en Xenobers 1 2 Creo que en Heroes La primera que jugaba Xenobers El 1 Que me acuerdo Que lo cogí Compré el Xenobers 1 Y tuve el problema Porque no me vino La caja metálica Si no tendría por ahí el juego Pero lo vendí Porque bueno Pues dije Ya he hecho Todo lo que he podido En este juego No me saqué el platino Porque ya me quedaba Los combates online Y no los quería Joder es que todo Me va a sonar O que Y dije Bueno La callosín del tiempo Me cae bien Tiene un diseño Bueno Bien No todos son hombres Menos mal Es un Vente para acá Pero porque Tiene pintas de un poco De niña Porque casi no sale nada No sé si en la serie De Heroes Saldrá algo Pero Pero bueno Sin más Eso vente para acá No es que eso Vale Esta es La que le robó el beso A Gohan En el relleno Es una alejata de mi Es una alejata de mi O sea Claramente entiendo Que se enamorara de Gohan Porque Porque es Gohan Y todas las titis Quieren a Gohan Pero Sabiendo que tiene novia Bueno En este caso Mujer Iba a decir Porque es la saga super Un trabito En honor a No sé A la siguiente No me O sea Es un relleno Es un relleno Sin más O sea No la pongo Que está sufriendo Porque Porque no Porque es un personaje Que tampoco se lo merece Pero bueno Sin más Aléjate de mi Vale Del universo Hostia 11 Creo Donde está Topo y Jiren La única chica que había Que creía Que creo que creaba Campos de fuerza En el anime Al menos tuvo Tuvo Una especie de Me hizo mucha gracia Como la echaron Creo que fue 17 18 Uno de los dos Fue que le echaron Claro Se hizo un capo de fuerza A sí misma No la podían pillar Pero podían cogerla Y lanzarla Es un bueno Vale Por delante de Milk Pero porque Porque sin más No sé Sin más Es que tampoco Dice mucho de ella Creo Que los que más Lo que más dijeron De esos Del personaje De este universo Fueron De Topo Jiren Bispo Que fueron los tres Que más salieron Y luego uno Que era un general Que tenía Que tenía una boina roja O una boina verde Creo que era roja Que eran los únicos Que al menos enseñaron algo Los demás Pues no lo sé Vale Tenemos aquí Esta creo que sale Es de la Red Ribbon Por lo que estoy viendo Creo que es de las pocas mujeres Que ha salido De Dragon Ball O sea Dragon Ball original Lo que es cuando Goku es niño La saga origen Prácticamente Eh No me acuerdo prácticamente De ella Tengo algunos lapsus Pero no me acuerdo Prácticamente de ella Me gusta el diseño Parece una tiga dura Pero ya no sale mucho más Creo que es un buen Es un ptpaka Creo que era una Como una Personaje duro La pongo por delante de Link Porque Link Me parece a veces Muy pesada Y como no me acuerdo Mucho de ella Y tengo ahí Un lapsus De que parecía Una personaje fuerte Pues lo dejo ahí Vamos a ir rápido Porque prácticamente Algunos Es que no hay mucho Que decir La verdad que Toriyama Esos personajes femeninos Casi nunca Nunca ha dicho nada Vale Tenemos ahora El episodio de relleno ese Donde enseñaba a Goku Y a Y a Piccolo A conducir Muy bueno Episodio de relleno Bastante graciosito Eh Es sin más Es sin más Aléjate de mí Pero por detrás de esta Es que sin más No No me Es un solo episodio Si vale Hace gracia Si vale Es un episodio curioso Porque al final Goku aprende a conducir Y bueno Luego en Super Le vemos conduciendo Un tractor Ahora que lo pienso Para conducir Un tractor Necesitas el carnet De conducir ¿No? O sea que entonces Esto no es Que sea Técnicamente O sea Relleno ¿No? O sea es como un canon Que nunca ha salido ¿No? ¿Se necesita el carnet De conducir Para los tractores? Ya me lo dejaréis En los comentarios Porque ahora no lo sé Vale Está sufriendo Lógicamente La Kaioshin No sé si era del No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo De que era Así que estaba Norte, sur Este y oeste Estos Kaioshines Como Kaito Bueno si no sé Yo los llamo Kaioshin No sé ni lo que son Me da igual Salió En la película Creo De Yanemba Y en el relleno Del torneo Del más allá El relleno del torneo De más allá Soy de los que dicen Que debiera haber estado En el manga Tío Deberían haber estado Tenían que haber hecho Un especial De ese torneo Tío Ese torneo Me encantó Creo que es Del relleno Que tiene Dragon Ball El mejor El torneo Del más allá El mejor Sin ninguna duda Bueno Tenemos al C18 Mucho más que decir O sea Lo siento chicas C18 Es La mujer Dura Por excelencia Ahora no me acuerdo Si cuando salió C18 Ya empezaban a salir Personajes femeninos Duros Pero creo que C18 Fue el Fue el personaje femenino O al menos Que yo recuerde El más duro Por decirlo El más Que no era Capitana Marvel No O este tipo de películas Como Las que hace fantasmas No O sea C18 Si tiene que partir La cara Partía la cara Y si un bicho Verdo Se lo tenía que meter Por el tentáculo Le metía por el tentáculo A tomar por culo Luego Se cogió Además es que Lo que más me gusta De C18 Es que no tiró Por el tipo más fuerte Ni el tipo más musculoso Ni el tipo más guapo Tiró por Krilin Tiró por el Que igual era De los humanos Más fuertes Vale Pero O sea Krilin no es que sea El más guapo Por excelencia Le falta una nariz Podéis decir ¿Está calvo? No, no está calvo Krilin se rapa Vale Ya se ha visto Muchas veces Que Krilin se rapa Y él lo dice O sea Podría haber ido Por algo mejor Pero hostia Escogió a Krilin Y yo me alegro Pues es como Sentirte identificado Si eres feo Y dices Hostia soy feo Pero en un anime Una chica guapa Ha escogido al feo Coño Está bastante bien Hemos evolucionado Ahora que lo pienso A día de hoy En algunos sonens Algún personaje femenino Guapo Escoge un tío feo Me encantaría Ver un anime Donde hicieran eso Donde estuviera el guapo Y el feo Y la chica Escogiera al feo Me encantaría Post 18 Best waifu Sin ninguna duda Vale La amiga de Videl La amiga de Videl Su diseño Me gusta bastante Su diseño Me gusta bastante Y no me molestó Vete pa' acá Vete pa' acá Pero porque no me molesta Porque cuando apareces Es como bastante mona Es de esas míticas Del instituto Creo que era muy picarona Y muy así Ay, ay, ay Que me lo quiero pa' mí Pero bueno Sin más Me agradó No hay mucho que contar Luego ya dejó de salir En el anime Creo que salió más que en el manga Bueno, la vieja baba Que se vaya a tomar por culo Gato No sé qué estás haciendo Deja de tocarme Los huevines Anda Vete por ahí Está ahí tocándome Los huevos un rato Vale, esta No me acuerdo Quién era esta La verdad Que cuando pinché Personajes femeninos O sea, puse Dragon Ball Charate Female O Charate Girl Me salió una lista Y algunos Ni lo sabía Esta no sé quién es Esta no sé quién es Así que Vamos Necesito el español Para saber Abajo Vamos A agregar Ni Vaya Joder, coño O sea, me toca la huevos Vale, pues así No La Conozco No, vamos a poner así Conozco Vamos Para Para que la gente Que odie Cuando la gente O sea, cuando una gente odia Que otra ponga algo mal escrito Vamos a ponerlo así Para que Para que entre Y diga ¡Es que lo hace aposta! No tiene puta idea Le está pegando Ostiones al diccionario Que no se escribe Conozco Se escribe Conozco Cocena Pues así Vamos a poner así Para joder a la gente No la conozco Creo que sea Un relleno Porque No me suena para nada Vale Mai Mai Está dos veces Que la puse dos veces Que no sé dónde estará Mai Por aquí Sé que está por aquí Otra vez Coño Ah, vale Aquí está ¿Veis? Justo aquí abajo ¿Vale? Esta es la del futuro de Trunks O sea, la saga de Black Goku Y esta es Mai La que se hace luego pequeña ¿Vale? Mai del futuro de Trunks A mí la verdad Soy sincero O sea, no es una No es de las mejores waifus Pero es una ñam ñam O sea Yo la verdad que me sorprendí Que tanto Toriyama Ya no sé si algo Tocaría a Toyotaro Ya no sé si la historia La toca tanto Toyotaro Como Toriyama Pero yo imagino Que será Toriyama O sea Yo no sé qué hizo Toriyama Que se despertó un día Y dijo Ah, espera Que tenemos a tres tontos Muy tontos Y una de ellas En el anime Está destacando Oye, ¿por qué no hago Una saga Donde ella Tenga real free rave Con Trunks Y que sea Mai O sea La evolución de Mai Me encantó En Black Goku O sea, creo que es Mira que Black Goku No es que sea La saga que más me gusta a mí Ojo Dicen que en el manga Mejora bastante Igual si me lo en manga Esa saga Sube de posiciones Pero Pero Mai Del futuro de Trunks Me encanta Se va a quedar En ñam ñam Porque la verdad Es que es ñam ñam Lógicamente Vale, la madre de Goku Gin Por cierto En Dragon Ball Xenoverse Me hice a Gin La hice por hacer De vez en cuando Entraba a esa partida Y con nivel 1 La gente la escogía Solo para tener En ese equipo La hice calcada Gin Me encanta Gin Me encanta Gin Bastante Gin es Un ñam ñam Bastante rico Es Es esa madre Que se preocupa de ti Que es bastante vistosa Y es que No parece una Saiyana Porque En el manga de Minus Y tanto la película de Broly Como que demuestra Que no es un personaje Tan agresivo Como realmente son los Saiyans Hombre, a ver Si miras la película de Broly Los Saiyans Tampoco parecen tan agresivos Como siempre Nos los han representado Prácticamente Gin creo que solo Tiene 100 unidades No 100 era Sé que Sé que tiene Unas unidades en concreto Oficiales No sé si son 100 O 1000 Creo que son 1000 Pero no me quiero equivocar Porque ya 1000 Sería Sería un guerrero de élite Porque Raelic tiene 1000 Y es un guerrero de élite Creo que Gin Solo tiene 100 Por eso está En el Más abajo En la parte comercial De la saga O sea Voy del planeta Y a mi me encanta Bastante la personalidad Que tiene Vale Esta para que no lo pille La gente Yo si sé quien es Es cuando Goku Va por el camino De la serpiente Es esta pava Que tiene una especie Como de Prostíbulo Por así decirlo Que es como una pequeña Serpiente Que protege ¿No? Bueno Es sin más Es Dejarla en aléjete De mi Porque no me interesa Vale Esta Yo pensaba que la Lange Bueno La Lange La tenemos aquí ¿Vale? Por dos Esta es una especie De cazarrecompensas Muy loca Muy a lo Lange Que se parece en un huevo y medio Si no fuese por el color de pelo El diseño me recuerda mucho a Lange Y Lange Me gusta bastante Vamos a escogerla En Vete para acá O que me pueda pegar un tiro Porque como se ve bastante Vamos a pegar un tiro Celes Diosa de la destrucción Del universo Dos Creo que era del dos Donde está Rivaen Y todos estos Vale Que creo que a Rivaen No la he puesto Como la Como la gorda Porque hay Gorda Asquerosa De mierda Que me da igual Ponerla así Que como la otra Se va a llevar la misma posición Estando guapa Que no guapa Pero al menos así Nos va a dar dolor de ojos Verla Celes Me da O sea Su universo Quitando igual Que estará por aquí La mujer murciélago No sé dónde estará por aquí Si no la Si no la incluimos ahora Ah vale Aquí está La murciélago Si no fuera por esa Por la mujer gato Que está aquí Y su compañera Que está aquí O sea El universo Este universo Es una mierda O sea Literalmente Me parece una mierda O sea Me gusta más el universo Nueve El de los lobos Que esto Esto es Para mí Un está sufriendo O sea Tiene mejor Pero está sufriendo O sea Está sufriendo Vale Este personaje Está en el manga todavía Es de la saga de Moro Son una especie Voy a poner a estas juntas Vale Porque yo creo que se van a llevar Prácticamente a la misma posición Y no sé si Aquí hay otra Y ya está Voy a juntar a estas ya Para darles una posición Quitando A ver Sí que no las conozco Como a esta Pero es que esta no la conozco Y están mal Con lo cual Le voy a dar a no la conozco No las conozco Pero quiero hablar Del diseño Que tienen Estas tres Que creo que esta también está En la misma saga Pero esta no pelea Y estas tres Sí que pelean juntas Tiene un diseño Que me agrada bastante Tiene una transformación Que no la he puesto Porque creo que No hace falta Poner una transformación De estas tres Me agradan bastante Se van a llevar La misma posición Pero por diseño Y porque bueno Dices Bueno Al fin No solo son Rabos Y morcillas Y chorizos Peleándose Por una vez Como Con esta señorita De aquí Esta de aquí ¿Vale? Y esta de aquí Por ahora Está habiendo Bueno y esta de aquí ¿Vale? Está habiendo personajes Femininos Que están incluyendo Está bien Porque en Dragon Ball No es que tuviera enemigos Y aún así No tenemos A un personaje Principal Villano Que sea chica O sea No tenemos todavía O sea Me pregunto Bueno sí En los videojuegos Guiño 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 Guiñazo Sí que los hay Pero por otra parte No Se van a llevar La misma posición Que me parece Un bueno vale Por delante De estas dos Y las voy a ordenar De manera que En el diseño Me gusta bastante Y se van a llevar Este Esta Esta alineación Me agradan bastante Como están dibujadas En el manga Creo que Tobiotaro Dibuja A veces dibuja Bastante bien Otras veces luego ya Copia mucho Toriyama Pero ya me da igual Si copia o no Porque al final Si eres aprendiz Y estás trabajando Con un Con un maestro De esa manera Es normal Que acabes copiando Su manera de dibujar Tampoco me desagrada Que alguien Copie Copie a su maestro O sea La misma posición De como le han golpeado Esas cosas Más bien Yo los tomo Como guiños ¿Vale? Esta de aquí No la veo muy bien No sé exactamente Como es Se va a llevar Un bueno vale También Pero como no la veo Muy bien Y no la he visto En otra miñeta Lo voy a dejar Ahí delante ¿Vale? Así Se van a llevar Estas posiciones Vale La mujer gato Que es El personaje Que pensaba Que no era azul Había Estaba Estaba esta De aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba esta Que sí que tenía pelo azul Y este era el pelo marrón Y esta se transformaba En la gata La pelea Que la pelea Contra C17 Me gustó bastante Es una Es una recolina ¿Vale? Es que a mi tío Es una recolina Lógicamente Además es un gato O sea Amamos los gatos En este canal ¿Vale? Preceptamente Android 21 Imagine Android 21 ¿Vale? Está en el videojuego De Dragon Ball Fight Z Un videojuego En el cual Yo voy a mojarme Y voy a decir El videojuego Se ve Muy bonito Pero ya está O sea Ya O sea Hay mejores videojuegos De Dragon Ball Y más mierdas Que ese ¿Vale? Eso es verdad Pero hay mejores videojuegos Que Dragon Ball Fighter Z O sea La saga Budokai La saga Tenkaichi Rankin Plus Entre otros O sea Me acuerdo el día Que en un juego de PSP O no PS Vita La gente se quejó Porque nos ponían A la venta A Belletto Pero ahora sale Dragon Ball Fighter Z Están sacando Packs de O sea Raditz DLC De pago De 10 euros Y nadie se queja ¿Vale? Nadie Nadie se queja Pero claro En su momento Vegito Si Nos quejamos Que creo que Lo pusieron de pago Aquí también Mira porque Se ve bonito Se ve bonito Se ve guay Se ve guay Se pelea bien Se pelea bien Y tiene muchos guiños En los golpes También lo tiene Budokai Tenkaichi 3 Y nadie lo dice nada Pero no vengo aquí A echar mierdas De los videojuegos Simplemente digo Que vale Que hay mejores videojuegos Y Android 21 Es Lo que realmente Llama mucho La Llama mucho Para mi es lo que más lleva Al atractivo No porque se vea bien Que se ve bien El juego Y se juega bien Que lo juega un poco Pero el personaje Dentro de 21 Se ve mejor O sea Así que La Lo que es La parte científica Es una ricolina Y la parte Majin Que es Los Majin Son los que más me gustan Vale No se lleva un Best waifu Porque como no Conozco tanto A este personaje Solo sale Bueno Sale en dos videojuegos Esta sale en Kakarot Vale Pero esta Solo sale en FighterZ Entonces se va a llevar Un ñam ñam Porque me agrada A pesar de que me pueda comer Me voy a transformar En un caramelo Kale 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 Vale Kale Directamente Vale Es VT Paka Y ahora digo por qué Vale Kale no le subo Las mismas posiciones Que Califla Porque creo que Aunque me gusta La versión femenina De Broly Me parece un poco Pesada O sea Ya no sé Si tiene Una relación amorosa Con Califla O es una relación De amistad No lo sé Es que no puedo tirar Ni por un lado Ni por la otra Tiene una relación Entre las dos Pero no sé Qué tipo de relación Si ya digo Que es una relación Amorosa O es una relación De amistad Me imagino Que será de amistad Digo yo Pero no me voy a mojar Pero es que es muy pesada Si que la pelea Cuando se descontrola Cuando pelea con Goku Me gusta más Porque ya Tiene más confianza En sí Pero Era muy pesada O sea Entiendo que la metieran En el equipo Porque era un potencial Era un Saiyan Potencial Pero No había O sea No sé Vamos No sé No Cosas Kefla Kefla sí Kefla Kefla es otro Es otra vez waifu Es otra vez waifu Por delante de Kalifla O sea Kefla es Kalifla Y lo bueno de Kale O sea Me encanta Cuando apareció Me encanta ese combate Me encanta el poder que tiene O sea Como es Tan 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 Poderosa Como cantando ya El down down No Es Tan poderosa Y tiene Aunque Tiene más carácter Lógicamente De De Kalifla Eso tiene un porqué Que supuestamente Los potadas Creo que cogen El carácter más fuerte De quien se lo pone O sea Por ejemplo Vegetto Es más Vegetta Que Goku Yo lo veo así Yo lo veo así No me puedo equivocar Pero es más Vegetta Tiene más Tiene más soberbia Encima Vegetto En todo caso Kefla Tiene más carácter De Kalifla Y me agrada No sé A mí me agrada Kalifla O sea Me parece bastante bien Vale El ángel La loli ángel Que es La más mayor De todas La loli ángel Me agrada Me hace gracia Sobre todo Que su universo Es una puñetera Mierda Pero me agrada Te vas a poner Aquí Te vas a poner Vete para acá Entre las primeras Es que es eso El universo Que era el universo El 4 No El 4 No me acuerdo Cuál era el universo De esta Era el universo Más mierda O sea Es más mierda Que el 9 Hay que Hay que dejarlo claro El universo 9 El del viejecito El de los perros Tenía más potencial Que la mierda Universo Que el otro Solo destacó Uno 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 destacó En ese universo Que fue el que luchó Contra Contra Wuhan El que Parecía que hace Un salto temporal Como Hit En cambio En el 9 Al menos Tuvieron un episodio Donde todos Iban perdiendo Pero Bueno Al menos Hacían algo O sea Es que En el universo Del elefante El de esta El de los musculosos Iban perdiendo Uno tras otro Ninguno tenía su momentazo Ni siquiera de perder Salvo uno Que es lo que digo Así que Pues se queda ahí Vale Esto sale en un relleno Que es cuando Vegetta y Napa Lo destruyen La verdad que Me da igual Es una LGTMI Supongo que aquí Es como una mariposa Sin más Vale Mai Mai De Dragon Ball El futuro Que tenemos O sea El normal ¿Vale? Esta Mai Es más agresiva Es más Bueno Hasta que se vuelve pequeña Esta la banda Pilaf De las primeras mujeres También Un poquito Que bueno Que iban Que iban Sí Que es un subordinado Pero al menos Tenía Tenía carácter Te 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 vas a poner Delante de estas ¿Vale? Me agrada bastante Mai Sobre todo En niña Me hace gracia Porque la ponen Como muy cuca Teniendo ¿Cuántos años tiene ya? Casi 50 años ¿No? Tiene Mai ¿No? Si no fuese Porque fuese pequeña Vale Lunch Normal Lunch Cabronaza Lunch Normal Es como la Pava Yo la veo Se va a quedar Enricolina Pero es como la pava Que la puedes O sea Es como en ese mítico En ese mítico Gentai Donde Lunch No ha pagado el alquiler Y lo tiene que pagar De alguna manera O sea Ya sabéis por donde voy ¿No? Pues esta Lunch La veo así No No destaca Normal que Torilla Más haya olvidado de ella De esta en concreto En cambio Esta otra Lunch Me gusta ya más Esta me gusta más La voy a poner Delante de Guinea Me gusta más Tiene un carácter más fuerte Tiene un carácter más agresivo Me acuerdo que en la saga Del gran demonio Piccolo Cuando Esto no me acuerdo Si era relleno O sale en el manga Cuando Tamborine Iba a matar a Jancha Salta Con una metralleta O que no hacía nada Pero salta Con una metralleta O sea Hacía algo Esta No esta lógicamente Esta Y bueno A mi me agrada Este personaje Vale Es un niño No hay que decir muchas cosas Es un niño Del futuro de Trunks Una niña Quiero decir A ver Esta es En el ova especial De No sé si es GT Es que no sé si lo llaman GT Creo que si es de Dragon Ball GT 100 años después El ova que salió Un ova bastante bonito Bastante interesante Bastante cuco Donde esta es una bruja Que te vas a alejar Pero al menos Tiene el mejor cuerpo Que todas estas Lógicamente Así que No hay mucho que decir El ova está bastante bien Me agradó Tiene un manga anime Que por cierto Ahora es tan de fama Poner las películas En manga anime Incluso Dragon Ball Se llama Manga anime También Te saquen el manga Con los rellenos incluidos Vale El ángel del payaso Del universo De Topo Y compañía A ver Hay que dejarlo claro Es la Harley Quinn Es más Toyotaro Quería Que el payaso Y esta Estuvieran enamorados Y Toriyama Le dijo que no Lógicamente Todo el mundo estaba Comparándola Con Harley Quinn Y Joker O sea Por eso Toriyama Dijo que no Aún así Creo que en el manga El payaso Le lanza una puya A esta Creo que hay una viñeta Donde le salta Una puya A esta de aquí Una puya En plan romántica Es un 20 pa' acá Pero Ah sí Voy a ponerlo así Tampoco me agrada O sea Es Prefiero Vados Vados hasta aquí Prefiero mucho Mil veces a Vados Maron La primera novia De Krilin Buen cuerpo Muy Bulma Lógicamente No se comió mucho La cabeza Bueno es que además Es un relleno O sea Prácticamente Ni Toriyama Ni nada O sea Toei no se comió mucho La cabeza Cogieron a Bulma La pusieron un poco más mayor Con más tetas O sea Simplemente Es un Bueno vale Pero por tal Y ya está Bueno vale Pero por tu cuerpo Y ya está Toma por culo Es que es una Bulma De Dragon Ball Buena Y ya está La hija de Krilin Y esto Es una niña Tú estás sufriendo O sea Este ángel es asqueroso Vale Esta es Mayu Vale Voy a poner a explicar Quien es Mayu Es De Dragon Ball Online No sé si creo que se llama Solo online Supuestamente Toriyama nos dijo Que esto era canon Pero porque Dragon Ball online Lo quería hacer canon Vamos a decir que no es canon Vale Pero voy a explicar De que Que es prácticamente Que Bu Cogió una revista De Mr. Satan De porno Se puso cachondo Y salió Mayu Y así es como En el Dragon Ball online Estaban los Estaban los Estos Esta raza La raza De Bu ¿No? Simplemente Está como un personaje Como un PNG Ahí Sin más O sea Como un NPC El diseño me gusta Y simplemente Lo voy a poner No sé A ver Podría haber puesto La otra Que es más famosita Que es como Bu Pero Rosita Pero más bonita ¿No? No sé A mí me agrada Me gusta mucho el diseño La verdad Por una vez Queremos un diseño distinto La presentadora De los juegos de Cell Si mal no recuerdo Es relleno también Este personaje Pero el diseño Me gusta Es como Una chica Que si quisiéramos Tener todo el mundo La voy a poner En 20 para acá Por delante De todas estas Porque el diseño Me gusta Me hacía gracia Como Como estaba En el combate Con Cell Así que se va a quedar ahí Tú aléjate de mí De verdad Tú literalmente Odiabas este personaje Cuando peleó Contra Kiyabe Esta de aquí Era que los amas No poder Literalmente No me acuerdo Quién es esta Así que se va a quedar ahí Vale El dragón No sé si era No me acuerdo Cuántas estrellas era Pero en la saga de GT Cuando van a buscar Las bolas del dragón Esta Y creo que era un chico Pero no sé por qué La ponen aquí Es Eh Aléjate de mí También Hostia ¿Y esta quién es? Me quedaba así Me suena de algo Pero no caigo de aquí No caigo de qué No me acuerdo Igual algo me viene a la mente Bueno Pan Pan Sigue siendo una niña Vale Mejor que esto Pero sigue siendo una niña La madre de Bulma Eh La verdad es que me da igual O sea Bueno vale Pero por detrás Sí La hermana de Bulma La hermana de Bulma Salió en En el Dragon Ball Minus Y Me encantó Me encantó Me gustó bastante Como hizo Me sorprendió verla en Val No sé si está en el manga también Creo que está en el manga Y se va a quedar en Ñam Ñam Porque Porque me gusta Me gusta mucho Esa actitud que tenía en el Minus Recomiendo Dragon Ball ¿Se llama Dragon Ball Minus? El El A ver vamos a buscar Eh Dragon Val Jako Manga Es que no me acuerdo Era Jako Manga ¿No? Sí eso es Os recomiendo este Este manga ¿Vale? Que está aquí La La hermana de Bulma No sé si lo estoy viendo A ver Vale casualidad Lo estoy tapando Pero bueno es igual Eh Mira aquí Aquí la tenéis ¿Vale? Más o menos La sigo tapando Pero bueno El manga es El manga es este ¿Vale? Simplemente Pues eso La hermana de Bulma Se queda ahí Me gusta bastante Eh De loba especial de Bardo Que casi todo el mundo Lo tomaba por canon Aunque ya no es canon Así que este personaje Se ha destruido Creo que era Sasa Sasa Lo poco que salió Me gustó bastante Me gustó Me gusta bastante Que es el personaje Sayana Dura Fuerte Que se la ve con una actitud Que no sé Me agrada Es que Claro El problema es que Los personajes Caminos de Dragon Ball No están muy desarrollados No puedo decir más De lo que siempre me repito De la película De Borchak Me gusta la película De Borchak Este personaje Que se intentó Legar a A Kri A Kri Bueno Kri Como que se enamoraba No es que se lo intentara Legar Que Borchak Fue un hijo de puta En la película Como la empuja Le lanza un kill La desintegra Ahí detrás Así que Me gusta mucho el diseño Me gusta mucho el diseño Se va a caer aquí delante Solo porque me gusta el diseño Y porque su actitud En la película Me hacía gracia Y porque me da mucha pena Su muerte Es una buena Enricolina esto Tengo que decir Tú Te vas a Tomar Agregar Abajo Y Tomar Por Q ¿Vale? Tú te vas a tomar Por Q Literalmente O sea La única que va a tener Una raya Nueva ¿Qué ha pasado? Hostia ¿Qué he hecho aquí? Vale Eso es Eso es lo que hay que hacer Te vamos a poner El gris ¿Vale? Ahí Tú Te vas a tomar Por Q Espera No puedo Ahí Coño ¿Estamos tontos o qué? Ahí Tú te vas a tomar Por Q Pero literal Literal Y por cierto A vosotros os tengo que cambiar También el color A Rosita Miwa De Dragon Ball Heroes Dragon Ball Sinoverse 1 O sea Una vergüenza Que Solo la podrías manejar Pagando Como un DLC El diseño Me gusta Bastante De este personaje En el videojuego No es que Hababa mucho Prácticamente Es como Es como el que Prácticamente La protegía a otro Creo que se llama Miwa O así Esta no se llama Mira O Towa Creo que es Towa Creo que esta se llamaba Towa Y el otro era Miwa O Mira Sin más Me parece un 20 para acá Pero solo por el diseño O sea De una actitud Que me hace gracia Que hace como la mítica Mala Pero ya está La mítica mala La del relleno De Tenzin Han Bueno vale La vamos a poner Bueno vale Bueno vale De la pasada Ya he puesto dos Ya he puesto dos casillas Bueno vale Videl Te quedas una ricolina Os pensabais Que iba a poner a Midel Como la mejor waifu A ver Videl Me gusta Su diseño Me gusta Su actitud Me gusta Pero es más Como una Madre Que creo que En la saga de Buu Me gusta bastante más El problema de Videl Ahora Es que ya Tiene Bueno Lógicamente es una madre Entonces ya ha cogido La actitud de madre Pero a ver Es que C18 Es madre También Es madre Antes Y Y sigue teniendo Una actitud De C18 Es que Videl ya no tenía Ya no tenía esa actitud Tan No voy a decir rebelde Sino De chica dura También No como C18 Tenía su propia actitud Y me agradaba Pero ya está Consiguió al chico Que quería Tuvo a la niña Tuvo a pan Y ya está No tenía más Entonces bueno Pues se va a quedar ahí Del universo también De Revan Del universo 2 Me hizo una pena Que la Echaran tan pronto Porque creo que Era de las pocas Que volaba Me gustaba bastante También el diseño Así que eres una Ricolina Por el diseño Por interés Hacia el personaje Que tenía Porque como era De los pocos Que volaban Que por cierto Los personajes que volaban Los fulminaron rápido A la mariposa Que no sé si está por aquí Aquí está Tomar por culo En los primeros segundos Al pajarraco Tomar por culo En los próximos episodios Y ya está Tomar por culo Así fueron los que volaban Todo el rato La conejita Me dio mucha pena Que ni siquiera Fuimos capaces De ver como La derrota C18 Que supuestamente Nos da entender Que la derrota ella Eres un bueno Eres un bueno vale Eres un bueno vale Eres un bueno vale Mira te voy a decir A vente para acá Vale Vete para acá Por delante de esa Pero solo Porque lo poco Que te vi hacer Que fue Me hizo mucha gracia Y dije Y yo me quedo en plan Y ya está Y para eso has hecho Ese diseño Que al menos el diseño Es interesante Y ya está Para eso Toyotaro Toyotaro Toriyama En serio Para eso habéis hecho Un diseño Que me gusta Para eso Para ya está Vale Tú la verdad Me da un poco igual A ver Lógicamente De todo lo que hay aquí Pues seguramente Que Está aquí Pero es que Esta no sé Por qué la metieron En el torneo Literalmente No sé A la chica mariposa Que estaba en el universo De los musculosos No tiene sentido Que fuese musculosa Es más Estaba también el pájaro Y no tenía sentido Que el pájaro estuviera ahí Porque no era musculoso Estaba gordo El pájaro Que nos queda Nos queda tanto De un universo también No es tanto Como la mujer gato Me parece un bueno vale O sea bueno Un 20 para acá Quiero decir Bueno no Un bueno vale Un bueno vale Voy a ser justo Un bueno vale Por detrás de estas Su habilidad me gustaba Bastante Que era como El de Jancha El Shoukidan Que hacía así Llevaba las bolas De energía Con los dedos Creo que le dio Un buen combate A Goku En el torneo Pero ya está Poco cosa más Esta me ha gustado Bastante Esta me ha gustado Bastante Todo lo que fuese Relacionado con el Con el combate De De lo diré De Mutenroshi El este Me ha gustado bastante Por delante Aquí Sin más Tenía una técnica Que era Que te metía Como en otro No sé Era como otra Una ilusión Gigantesca Que tuvo que usar Mutenroshi El Mafuba Con ella Con lo cual No sé por qué No se murió Pero bueno El diseño Me gustaba bastante Al menos hizo algo Un diseño bueno Hizo algo Al menos Un buen combate Con Mutenroshi Vamos a dejarlo Pero como no sabemos Más de ella Pues se queda Literalmente Estas Sufriendo Esta sale En Dragon Ball Kakaroto Pero es que no la conozco Bra Bra de GT Porque por lo que veo No he metido a Braque Así que Bra de GT Sigue siendo una niña Bra de GT ¿No? Sí Sigue siendo una niña Al menos es mejor que Pan Bulma Bulma Todo el mundo lo sabe Bulma es como la Nami Bulma es como la Nami Bulma es como Nami Bueno Es como la Robin Bulma Es como una Robin Ha estado aquí Todo este tiempo Ha tenido cambios de look Increíbles Te puedo gustar menos Te puedo gustar más Pero Bulma Es mucho Bulma O sea Literalmente ¿Cuánta gente Habrá querido tener una Bulma En su vida? Rica Guapa Inteligente O sea Vamos Que Vegetta Triunfó Me da pena por chancho Me da mucha poquita Vados Sí que me gusta bastante Me gusta mucho más que Whis Vados Vados es más ricolina De lo que parenta Se va a quedar aquí adelante Vados Por detrás de esta Porque me gusta más el diseño De De Majin Android 21 Vados Es que no sé Cómo decirlo Tiene esa actitud de decir Soy más fuerte que tú Pero te permito Que me mandes Pero el día que me toques Los huevos Los ovarios Te voy a partir la cara Esa Ese miedo Pero esa excitación A la vez Es increíble Vados no se va Sobre todo ese momento De decir Bueno Vados Voy a ser destruido Vale Adiós Me hizo mucha gracia Me hizo muchísima gracia Cómo Vados Vendió a Champa Muy fuertemente Tiene una relación Que me hace mucha gracia La de Vados y Champa Y luego la mujer gato Vale La mujer gato Os vais a sorprender Dónde voy a poner a este personaje La mujer gato Del universo 9 Es Pues no voy a mentir Es una ñam-yam De primera categoría Pero cómo puedes exponer A uno del universo 9 Ahí Tan alto No tiene ni puta idea ¿No? A ver Esto es la mejor waifu Pero la mejor O sea La guerra de waifus La waifu wars No quiere decir solo De que las conozcamos No quiere decir Solo eso Primero Diseño Personalidad También conocerlas Pero ya he dicho Diseño y personalidad Sabemos que este personaje ¿Vale? En el torneo Se le ve con una especie de Personalidad Algo sádica Algo Ruda Por decirlo No dura Sino ruda Que es distinto Tiene un diseño Que me agrada más Porque es un gato Y me gustan los gatos Solo por eso Ya solo por eso La vendo ahí Me quedo sin personajes Me quedo sin personajes Vale Que me quedo sin personajes Creo que se llamaba Jot O Jato O algo hostil Y se queda así Mi tierris Ya sabéis Yo pienso por vosotros Vosotros no pensáis Yo hago la lista de Uy Me estoy camuflando Con mi silla Me pongo así Y mira ¿Veis esto? Mira Comer Jugar No No sé cómo es Comer, dormir, jugar Y repite todo Estas tres Hasta morirte Pues nada Recordad No tenéis que pensar Yo pienso por vosotros Prácticamente En esta guerra de waifus Si no estáis conmigo Pues nada A tomar por culo Y recordad Como siempre digo Bueno Como siempre voy a decir Yo soy el otaku Sudoroso Asqueroso Que nadie quiere Y con vosotros está La auténtica waifu Que está por aquí En este caso Es C18 En la anterior En la anterior Ganó Robin ¿No? En la anterior Tenéis a Robin En este caso aquí Tenéis a C18 En vuestra vida Recordad Y no améis A Rivia Que le den Por el culo ¿Vale? No puedo poner culo Porque tampoco Pero a tomar por culo Y sin más Mis femeninas Vamos a sacarlo aquí Creo que La lista me ha salido bien El problema es eso No puedo profundizar Tanto en estos personajes Porque sí que es verdad Que quitando ya Alguno Pues como Califla Bulma C18 Videl Y alguno más No se puede profundizar En el sentido De que no les han querido Dar buena trama O sea Es que Prácticamente la mayoría Son o de relleno Porque a ver Por ejemplo La conejo Y la gata Sus diseños me gustan Pero es como si fuese Un personaje de relleno Simplemente Han estado en la trama principal Por rellenar hueco Es una pena Sus personajes que dan pena Esta también Da pena Da pena Todos sus personajes Dan pena Porque son diseños que Pues están bien Pero dan pena Es verdad Sobre todo hay que decirlo O sea No es eso de que No son Son diseños de mierda Pues no son diseños de mierda Pues yo En el torneo No quería otros Saiyans Ya estaba aburrido de Saiyans Digo a ver Coño Y luego también Yo pensé una cosa Yo la gente que se quejaba De que había pocos Saiyans Yo decía a ver Saiyans solo puede haber En el universo 7 Y en el universo 6 O sea Tomad por culo Porque el 7 es el principal Y el 6 Es su copia Así que ni en los otros 10 Puede haber Saiyans Así que la gente Que dejara de pedir Saiyans Porque yo me aburría Yo decía a ver Diseños nuevos Por favor Diseños nuevos Que no quiero más Saiyans Quiero otras razas Que dije Bueno mira El trío peligro de los lobos Dijo Cuando los vi Dije Olala Bueno Son Tails Sonic Y Knuckles El lobo Pero vale Pero me vale Y nada Me enrollo Como las persianas Así que mis felinos y felinas Nos vemos en el próximo White Wars Hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!